Pues nada, buenos días a todos y a todas. Empezamos esta nueva sesión hoy en sesión directa con el programa Compañatik. Les vamos a presentar en el día de hoy una nueva herramienta que hay en el campo virtual, la herramienta Quiz Online en el aula virtual. Para ello hemos invitado a Alberto Rodríguez Orihuela, técnico de la Unidad para la Ciencia Virtual, que nos va a presentar la herramienta. Buenos días, Alberto. Buenos días. Pues cuando quieras comenzamos la sesión. Como siempre, recordarles que habrá una primera parte de toda disposición del ponente y dejaremos los últimos 10 o 15 minutos para que ustedes planteen sus dudas. Pueden ir poniéndolas en el chat, que yo después se las voy comentando a Alberto si quieren, y si no lo dejamos para el final. ¿De acuerdo? Pues adelante, Alberto. Ok, bueno, voy a compartir pantalla. Bien, la sesión de hoy es una funcionalidad, sobre una funcionalidad nueva que se incorporó en el campo hace un par de semanas, aunque no se ha comunicado, no se le ha dado visibilidad, por lo cual seguramente no se han dado cuenta de su disponibilidad. Se llama cuestionario offline, aunque el nombre, si buscan en internet, lo encontraron por quiz offline, es decir, el nombre en inglés, y es simplemente una actividad más que les aparece en el campus virtual, que como puede que se esté imaginando, les permite hacer un cuestionario similar al que hacemos en el aula, al que ya conocen, pero con una fase que se hace de forma presencial, es decir, offline, de forma presencial en el aula, a través de la impresión de las hojas de exámenes y una plantilla. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Permite tener, por un lado, la potencia, la versatilidad que nos da el cuestionario, que es una herramienta que usan extensivamente y que permite hacer muchas cosas, es muy flexible, muchos tipos de preguntas y demás, recoger toda esa evaluación a través del aula, pero ya hace tiempo que ustedes, sobre todo a partir de la pandemia, que es cuando se han empezado a utilizar muchísimo más todas las herramientas del campo, pues algunos de ustedes transmitían que cuando el ejercicio se hacía online desde casa o incluso se hacía presencialmente, pero con un dispositivo del alumno, pues que en cierta medida, pues ustedes tenían sus dudas sobre si podía haber algún uso poco ético, algún uso fraudulento y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué opción había para un poco controlar eso? Hasta ahora, pues les transmitíamos algunos pequeños tips para configurar el cuestionario, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo hemos comentado, pues las preguntas aleatorias, ajustarles dos tiempos, podemos combinarlo con preguntas de ensayo, también de redacción, bueno, una serie de sugerencias que les hacíamos, pero esta herramienta, pues, viene a cubrir ese hueco que efectivamente, pues, echa en falta algo que pudiese dar mayor garantía, ¿no? Entonces, de forma general, ahora lo vamos a ver en la sesión, vamos a crear el cuestionario, bueno, vamos a ver un poco todo el proceso. De forma general, lo que hacemos es, creamos la actividad, igual que siempre, podemos hacer el nombre, la fecha, la descripción, después pasamos a una segunda fase donde incorporamos las preguntas que queremos que caigan, que las sacamos del banco de preguntas, ¿no? Que ya las tenemos hechas, es decir, no cambia mucho hasta aquí. Y, a continuación, lo que hacemos es, ese examen, o exámenes, lo que hacemos es, nos va a generar unos PDF y lo que vamos a hacer es imprimirlos. Bueno, vamos a imprimir los enunciados y vamos a imprimir otra hoja que es de plantilla. Si se recuerdan en su momento cuando hicieron sus exámenes de conducir, ¿no? El teórico, seguro que hacía muchos años, o alguna posición en la que se habían presentado donde tenían que desarrollar algún tipo de test, o si tiene algún familiar que haya hecho ese poco la selectividad y demás, que creo que todavía también se usa ese tipo de exámenes en tiempo test. No solo desarrollo, pero bueno, se podrán imaginar una plantilla donde rellenamos con X las preguntas en casillas, ¿no? Tenemos el enunciado, una plantilla y con las X vamos marcando. Entonces, ese mismo formato. Cuando finaliza el examen, nosotros recogemos esas hojas de plantilla, hay otra hoja que es el enunciado, pues esas hojas de plantilla las recogemos, pues si son 100 alumnos, pues 100 hojas, las que sean. Nos dirigimos a cualquiera de las impresoras que tiene disponible la diversidad en los centros y pues ponemos el ochito de hojas, ¿no? El grupo de hojas, de golpe. Le damos al botón de escanear. Menos de un minuto está todo escaneado. Y nos mandamos, por ejemplo, al Petrae o al correo. No, a continuación ya, vamos al despacho. Entramos en el aula virtual, volvemos a ese cuestionario. Y el cuestionario lo que está en ese momento es en una fase esperando a que le adjuntemos ese documento con todas las plantillas escaneadas. Es un fichero con los 100 exámenes o con los 54, los que sean. Apuntamos ese documento y entonces el sistema nos va a indicar que lo va a procesar y que nos va a mandar un email en cuanto haya terminado. Nos vamos a tomar un café. Y depende del volumen de exámenes y la carga en ese momento, pues en 5 o 10 minutillos, 15 minutillos, nos vamos a recibir un email y dicen, oye, ya se ha procesado. Pues volvemos al campo virtual cuando tengamos un ratito. Entramos en el cuestionario. Y vamos a ver, lo va a diferenciar en dos opciones. Uno, los que se han procesado correctamente y otro, los que necesitan revisión. Si tenemos 100 exámenes, por estadística vamos a tener 5 que haya que revisar. Porque siempre, si aunque digamos que este caballo es blanco, hay 5 personas que le vamos a preguntar 10 minutos después van a decir que es correcto. Siempre hay un pequeño margen que por mucho que indiquemos, pues siempre se va a equivocar o alguna confusión o alguna cosa auténtica. Que a lo mejor de las hojas al escanearlo, pues alguna estaba rodada y la escaneó. Entonces, pues nada, los que haya corregido bien, aparece un apartado, los que hay que revisar, en otro apartado los que hay que revisar, será el siguiente paso, pinchamos, vamos a ver los 3 o 4 que hay que revisar. Y a través de una interfaz, pues por ejemplo, oye, que el alumno puso mal el ALU y este examen no sabemos a quién corresponde, el sistema no sabe emparejarlo con nadie en el aula virtual. Pues nosotros miramos y Macri, perdón por el tanto, vemos, ah, es que ha puesto 0-1 y efectivamente el ALU es 1-1. Por ejemplo, estoy viendo aquí el fallito, pues yo mismo le marco, vale, es una interfaz muy sencilla, lo le doy a aceptar y el sistema dice, vale, ya localicé que este examen era de Alberto, ahora sí, ah, ya, ok. Bueno, ahí hay una, esa pequeña fase de revisión, por si hubiese algún examen que no detecta bien. Y a continuación, pues ya tenemos todos los resultados. Los resultados los vamos a visualizar igual que cualquier cuestionario, es decir, con la misma tablita, con los resultados, después podemos entrar en cualquiera de esos ejercicios, y cuando entramos en cualquiera de los ejercicios, también tenemos la opción de ver el escaneado, vale. Inicialmente vamos a ver el resultado como el cuestionario de siempre, es decir, con los colores verdes, rojos, los que están bien, los que están mal. Es decir, como si es un cuestionario de siempre, pero también tenemos incluso la opción de ver la plantilla escaneada correspondiente a ese alumno, vale. De cara a una revisión posterior, donde invitamos a los alumnos que quieran a ver la revisión en tutoría, por ejemplo, pues no solamente va a ver el resultado de la aula virtual, sino, oye, y te voy a enseñar la plantilla para que, por si hay dudas, te creas que efectivamente tú marcaste la pregunta 4, pues la B, ¿no? Que pudiste like y aquí está. Entonces, más o menos ese es el flujo de trabajo. Entonces, hemos estado probándolo los últimos meses con un par de profesores, y bueno, la experiencia ha sido buena, y por eso se ha decidido incorporar. Este plugin, o este complemento de Moodle, es gratuito, se lo pongo por aquí, para que tengas que hacerlo por su universidad, se llama offline quiz, ya lleva bastantes años, lo usan también más universidades españolas, ¿vale? Y lo desarrolla un conjunto de universidades de Austria, y es un consorcio donde se ha apuntado, pues, para modificar recursos y desarrollar, pues, distintos tipos de extensiones o de mejoras de Moodle, ¿vale? Es decir, es software libre y detrás hay un conjunto de entidades de educación superior. No hay ninguna empresa, ni ningún interés económico. Hay soluciones, si me tengo como curiosidad, hay soluciones de este estilo comerciales también, que a lo mejor a uno le suena, a lo mejor hace años, o de... Puede que le suene, pues sí, efectivamente hay soluciones comerciales que hacen este tipo de cosas. Bien. Entonces, nada. En cualquier aula virtual de sus asignaturas, si ustedes activan la edición, yo estoy en un aula ahora mismo de doctorado y posgrado 2324, o la aula que pueden tener ustedes, si activamos la edición, y además añadir actividad o un recurso, pues, aquí tenemos ya esta nueva actividad, que es la que les decía que seguramente no se han dado cuenta, porque es que efectivamente no se ha hecho una comunicación, no se ha hecho una comunicación sobre lo mismo, sobre la misma, ¿no? Queremos primero, pues, tener esta sesión, también tenemos un video tutorial que ahora se los enseñaré, y les diré dónde tienen accesibles, es decir, preparar los materiales antes de que se sepa aprobar. Les voy a hacer una demostración que no puede ser completa, porque aquí no voy a imprimirlo, no voy a complementarlo, no voy a escanearlo y demás, pero bueno, van a verlo bastante completo, y después también. Voy a apoyar el video tutorial para incluso las partes donde se desarrolla el examen. Para empezar, vamos a entrar en cuestiones offline, y vamos a poner que este es examen de prácticas. 26 de abril, por ejemplo. Una descripción, como siempre, lo podemos hacer. Podemos poner aquí una descripción, recuerden que tienen que traer la bata, o la calculadora, lo que sea. Aquí podemos indicar la fecha del ejercicio, aunque no es obligatorio que lo reflejemos. Y aquí viene un concepto importante. Esta herramienta, la experiencia del pequeño conjunto de profesores que lo han testeado, ha sido satisfactoria, pero esta herramienta no es perfecta, no equivale 100% al cuestionario tradicional, y no podemos hacer todo lo que queramos. Tiene también sus limitaciones, como se puede imaginar. Una limitación, que es totalmente lógica, ustedes en el examen online, dicen, vale, de esta categoría donde tengo 100 preguntas, pues que a cada uno le caigan 10. Las que sean. Entonces, a mí me caen unas 10, a Alicia le cae una que coincida a mí y otras distintas, y así sucesivamente. Aquí esto no es posible, porque si no, o sea, no es posible porque si fuese posible, tendríamos que darle a cada alumno una hoja de enunciado y una hoja de plantilla, y eso complicaría bastante más la gestión. Aquí la hoja de enunciado va a ser la misma, y la hoja de plantilla también va a ser la misma. Entonces, aquí podemos tener una limitación, porque si le damos el mismo examen exactamente a los 184 alumnos que tengan clases, pues oye, aquí a mí está bien, pero el que tiene al lado siempre se puede echar un ojillo. Para eso el sistema tiene una forma de, una funcionalidad que se denomina grupos. Grupos, la denominación es nefasta para nosotros, porque nosotros tenemos por grupos, en el aula virtual tenemos otra cosa por grupo, y a nivel clase de docencia, tenemos también otro concepto de grupo. Aquí en grupo simplemente vamos a decir que en vez del número de grupo sea número de modelos distintos del examen. Número de exámenes distintos, número de modelos de examen, algo así. Sería una definición mucho mejor. Y podemos tener hasta seis tipos de exámenes distintos. Entonces, en principio, con dos tipos de exámenes, va a ser suficiente para sacar su ética de, lo de siempre, lo típico, pues, entre los chicos o las chicas, van a estar sentados en una fila, y son muchos, no tienen espacio para que haya un hueco en cada medio, van a estar uno al lado del otro. Y claro, yo no quiero que sea exactamente igual que el de al lado. Pues con dos modelos de exámenes, sí puedo tener uno, uno, uno y uno. Con eso ya cubrimos ese margen de error, porque el que tiene al lado, la persona que tengamos a ambos lados, va a tener un examen distinto al mío. Me tendría que asomar con el que está al otro lado. Que podemos hacer más modelos, pero en principio, esta casuística que estamos comentando, entonces, que es suficiente. Ahora vamos a ver este tema. Barajar preguntas y barajar opciones, también es confuso, porque ustedes dirán, pero Alberto, no me acabas de decir que no se puede, lo de aleatorio, y lo de preguntas al azar y tal, no me acabas de decir que no se puede. Efectivamente, no se puede. Esto lo único que hace es que, cuando se confeccione ese examen, el enunciado, cuando se confeccione, yo voy a decir, oye, van a caer estas 10. Pues, cuando se confeccione el PDF que vamos a imprimir, pues, que esas 10 preguntas salgan en un orden distinto al que yo he puesto. Pero esa hoja de PDF va a ser la misma para todo el mundo. Con lo cual, esto no aporta nada, no aporta mucho más que confusión. ¿Vale? Es decir, yo, ahora lo veremos, voy a coger 5 preguntas para que quede en el examen modelo 1, y yo voy a decir que esta, esta, esta y esta, ¿no? Esta 5. Pues, si yo le doy aquí que sí, pues, en vez de que el examen se genere con el orden que yo he indicado, pues, lo genera con otro orden. Pero, lo que se sabe va a ser el mismo para todos los de la, el tipo de examen A. Por lo cual, esto no aporta nada. Lo mismo con las opciones de respuesta, ¿vale? Tampoco es que es la misma filosofía. Aquí no va a entrar, pero también permite dejar la herramienta, hacer un seguimiento de la asistencia, es decir, como esto nos va a generar otra, otro tipo de hoja que vamos a imprimir, y es para el docente, para que el docente apunte a las personas que han asistido, después la podemos escanar, pero bueno, no va a entrar aquí para no verles loco. Esto es simplemente un tutorial que entere a la herramienta, que además está en inglés, así que nada, lo dejamos que no. Números decimales, aquí no hay que tocar nada más, calificación no hay que tocar nada porque es lo de siempre, ¿vale? Si usamos el calificador, si queremos ponerlo del colorcito de la calificación para probar, ajustes de formulario, en principio no hay que tocar nada, ¿vale? Esto sí que son unas instrucciones que le van a aparecer a la estudiante en la hoja del enunciado. Si nosotros queremos aquí hacer alguna pequeña aclaración, sí que podemos incluir aquí alguna otra aclaración, ¿vale? Esto va a salir en la hoja del, del examen impreso, ¿vale? La descripción es buena, es decir, estas instrucciones, en principio, esto fue una respuesta, será escaneado automáticamente, por favor, no lo doble o manche, es decir, no maltrate la hoja, porque esta hoja la vamos a escanear. Es un simulógrafo negro o azul para cargar los campos, o sea, lo químico, un polígrafo que sea oscuro para que lo sea, se lea bien por el escaneo, y si quiere corregir una marca, una de las selecciones, rellene completamente la casilla con color. Esta casilla es excelente, pero es una casilla vacía. Esto lo veremos luego cómo, qué significa, ¿vale? Pero si yo quiero además aportar algo aquí, recuerda firmar la hoja. Pues lo podemos también indicar, esta última o detalle que yo quiero incorporar a las instrucciones, que va a aparecer en la hoja que escribimos, ¿vale? Aquí tampoco, en principio, tenemos que tocar nada, ¿vale? Podemos dejarlo todo por efecto. Esto es para la revisión, es decir, una vez ya se ha hecho el ejercicio, ¿qué les permito ver? Una vez está corregido el ejercicio, ¿qué les permito ver? Pues, si yo les permito ver algo, tendría que marcar la fecha, o sea, por lo menos que se puede ver, o si yo quiero ponerlo aquí un plazo, y aquí tengo lo de siempre, ¿no? Pues qué opciones quiero que vean. Ustedes normalmente optan por esta opción, es decir, oye, yo les dejo que vean la nota, pues sacaste un 4,5 o un 8, pero si ya quieres ver el examen, las preguntas a tu intentes mal y demás, pues entonces ya vienes a Tutoría y lo vemos juntos y yo te enseño tu examen y estamos un ratito juntos y profundizamos a ver en la parte donde ha fallado, ¿vale? Pero bueno, esto es igual que los cuestiones tradicionales, pero además tenemos estas dos opciones donde también les permitimos ver su hoja escaneada y su hoja escaneada con las marcas ya calificadas, ¿vale? Yo lo voy a dejar con la configuración más habitual que ustedes nos suelen transmitir que es esto. Vale, esto es lo de siempre, esto es el módulo común y el módulo común de todas las actividades, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué hemos hecho? Ponerle el nombre, esto sí es importante, aquí lo más importante es número de grupo, cuántos modelos quiero, dos modelos, y en principio realmente no hay que educar nada con la configuración por defecto, esto lo podemos modificar a posteriori, ¿vale? Lo podemos dejar así y ya, después de que esté todo, que yo haya visto que está todo bien, pues digo, venga, pues venga, estamos ya a día 31, pues venga, ya a día 1 de mayo ya les dejo que lo vean, ¿vale? Lo podemos modificar. Venga, pues vamos a darle, bueno, al cambio de mostrar y ya tenemos el ejercicio, ¿no? Ya lo tenemos creado en la aula virtual que se llama examen de prácticas del 26 de abril y nos encontramos esta interfaz. La interfaz está dividida en tres fases, pero bueno, lo importante son estas dos. Uno, preparación, aquí ya vemos los dos grupos que creamos antes, ¿no? Yo dije que quería dos, pues aquí está el modelo de examen A, el modelo de examen B. Formularios son los PDF generados que vamos a imprimir, calificación, aquí es cuando subimos el documento escaneado por los 184 exámenes y esto es lo que les decía que una vez ya se pasa de aquí a aquí abajo, los que ya están revisados correctamente y los que, oye, aquí hay algo que el sistema no ha entendido, necesitan la intervención de una persona para que ajuste bien si ha habido ahí alguna cosa que el alumno lo describió mal o lo que fuese. Y por último, esto simplemente son datos de estadísticas de una vez procesado el examen, pues datos de la gente de notas medias, de preguntas que más han fallado y demás, pero lo que nos interesa es que esto es pronto. Como ven, hay aquí una leyenda de color azul, no hace falta intervenir, verde, que ya está hecho ese paso, ¿ok? Amarillo, que es una acción que todavía no hemos llegado pero que habrá que intervenir, ¿vale? Habrá que, es una acción que falta y rojo, pues que nosotros tenemos que hacer algo ahí, ¿no? Ahora mismo estamos en el rojo. Bien, siguiente paso, pues ya el sistema no lo dice, el siguiente paso es incorporar las preguntas a los dos modelos de examen que hemos puesto, ¿vale? Pues venga, voy a pinchar primero en el grupo A y esta pantalla sí que nos suena ya, ¿no? Es la pantalla tradicional del cuestionario donde nos probamos las preguntas. Aquí hay un detallito que los compañeros de sistemas no han podido todavía ajustar y es que por defecto nosotros siempre trabajamos con una calculación máxima de 10 y aquí por defecto me lo ponen 100. No pasa nada, lo cambio, me dé 100, lo pongo 10, lo voy a guardar y ya se me queda guardado sobre 10. Esto lo podemos cambiar después, ¿vale? Si nos hemos despistado lo cambiamos más adelante, pero bueno, es un check que si se acuerdan pues ya lo tienen ajustado. Y estoy en el modelo A, pues voy a añadir las preguntas, pulsión añadir y esto es lo mismo, son las tres opciones de siempre. Aquí de nuevo tenemos la confusión de preguntas al azar, pero Alberto, no dijiste al principio que esto no tenía preguntas aleatorias ni nada de eso. Efectivamente, esto es tan estúpido como que yo voy a coger las preguntas, voy a decir que quiero cuatro preguntas de esta catégoria que tiene 26 y el sistema las va a colocar aquí las cuatro, pero las cuatro que caigan aquí ya van a ser para todos. Lo único que está poniendo al azar es el orden y escogerla, ¿vale? Pero el examen va a ser el mismo para todos los del modelo A. Entonces es un poco absurdo. Una nueva pregunta es si la vamos a crear de cero que ya saben que en este sentido sí es igual, nosotros siempre les recomendamos primero crear las preguntas con tranquilidad, con tiempo, bla, 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 y después ya me puedo comprensionar el examen. Es decir, no las creen aquí en caliente, ¿no? Entonces, para mí esto es un poco absurdo, pues, me voy al banco de preguntas y el dijo las que yo quiera. Aquí tengo un banco de preguntas chiquitito, pero a ver si ven aquí, vale, no están viendo el desplegable, pues esperen un segundo para... Voy a dejar de compartir y les compro todo de nuevo para que vean el desplegable, que simplemente es el desplegable de las categorías, ¿no? Pero bueno, me interesa que lo vean porque hay un detallito aquí interesante. Comparto de nuevo. Vale. Ahí lo tienen y ahora sí ven el desplegable. Bueno, aquí hay un detallito y es que otro hándicap, ¿no? Después voy a soltar más cositas poco a poco. Un hándicap es pues lo de las preguntas aleatorias, ¿no? Que creo que más o menos lo han entendido porque es algo que no es viable, ¿no? El segundo hándicap es el tipo de preguntas. Moodle nos da un montón de tipos de preguntas, pero las únicas que podemos utilizar con el cuestionario offline son las de opción múltiple. Que bueno, dice, bueno Alberto, qué susto, pensé que me ibas a decir que eso no se puede usar de lo falso. No, opción múltiple que al final es el 95% de las preguntas que ustedes usan en el cuestionario, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser un hándicap porque, por ejemplo, no puedo combinar un examen con preguntas de tipo T y poner de desarrollo. Lógicamente, las desarrollo las corregiría yo, pero no me permite de momento hacer eso. Vale, ya veremos más adelante porque esto sí que es verdad que el plugin está en mantenimiento y con cada versión de Moodle va saliendo el plugin y va mejorando ciertas funcionalidades. Entonces, solamente preguntas de opción múltiple. Ahora, dentro de las preguntas de opción múltiple, si las recuerdan, podemos poner, usar preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta. Si yo hago una pregunta, pongo varias opciones, pero solamente hay una correcta. O jugar también con qué hay varias correctas. ¿Vale? De la siguiente respuesta marca todas aquellas que os siguen es correcta. También podemos jugar con esa combinación. Y además, con las preguntas de opción múltiple podemos crear preguntas de verdadero o falso también. Nada más lo impide. Yo puedo crear una pregunta de opción múltiple. Hago el enunciado. ¿Moodle software libre? Respuesta. Verdadero. Lo escribo yo. Excelente respuesta. Falso. Y marco que la correcta es verdadero. O sea, nada más lo impide que yo cree preguntas de tipo verdadero o falso con el formato de opción múltiple. Se los digo un poco para que vean que es un poquito más amplio de lo que parece. Una cosa buena que tienen es que si usan bastante los cuestionarios sabrán que las únicas preguntas por las que podemos penalizar que se responda erróneamente precisamente son las de opción múltiple. Otro tipo de preguntas no podemos penalizar y que reste si el alumno la responde erróneamente. Pues aquí esa funcionalidad se mantiene. Si yo incorporo una pregunta en la que la tengo confurada para que reste si se responde mal pues el cuestionario offline lo respeta y tiene esa funcionalidad también. O sea que punto negativo por un lado con la limitación de preguntas pero punto positivo porque también podemos penalizar. Hago un inciso estoy partiendo dando muchas cosas por supuesto en cuanto al cuestionario. Parto de que sabemos usar el cuestionario porque para poder agilizar en esta sesión y explicarlo por la parte de cuestionario offline. que a lo mejor hay cosas que les son más rápido. Bien, entonces al hilo de este inciso que acabo de hacer aquí podrán ver que en este pequeño banco de preguntas tengo tema 1 11 preguntas pero si yo me voy a esta categoría solo me salen 4. Sabía Alberto pero aquí sale 11 pero cuando pincho solamente me salen 4. ¿Por qué? Porque hay 11 preguntas pero de estas cuales hay 6 no, 7 7 que son de otro tipo. Por eso no me salen. A lo mejor las 7 restantes son de verdadero o falso por eso no me salen aquí o son de ensayo. ¿Vale? He dicho que solamente son de episodio múltiple porque bueno el tipo de pregunta de descripción el alumno no no responde nada es simplemente para nosotros intercalar en el examen en ese ejercicio pues una frase una imagen ¿no? Intercalo una imagen y digo venga las siguientes preguntas las siguientes 10 preguntas a continuación son en base a esta imagen una imagen de microscopio y hago 5 preguntas sobre esa imagen de microscopio. ¿Vale? Escripción en sí no es una pregunta como tal. Bien pues venga vamos a añadir a ver otros temas aquí también tengo 4 preguntas pues venga vení ahí voy a dar las 4 y aquí las tengo ¿vale? Yo puedo aquí cambiar las de orden a ver si me subo esto si me baja aquí ¿vale? Yo digo oye no quiero que me cae primero la de ¿quién es Martín Ducleán más este y esta es la primera y tal ¿no? Pues esto es lo que les digo que si marco la configuración donde barajen las preguntas pues en vez de mantener este orden pues él las desordena y pone otro orden pero es que ese orden va a ser el mismo para todos los exámenes de tipo A con lo cual es absurdo esa función lo cual listo se apunta a hacer las preguntas pues venga ya en principio tengo las preguntas del grupo A ahora me tengo que crear el examen del grupo B pues desde aquí por ejemplo el grupo B yo voy al grupo B vale el grupo B lo mismo añado las preguntas y ahora bien ustedes pueden decir no ustedes se verán en la situación de decir bueno ¿qué hago? les pongo el mismo examen de todo el mundo pero las del grupo A les pongo en un orden y las del grupo B modelo A voy a decir modelo modelo A y modelo B son las mismas preguntas las mismas 100 preguntas pero en distinto orden para el que esté al lado sí es la misma pero la que yo tengo la 97 pues el que está al lado la tiene la 3 entonces como me puedo mirar a buscar cuál tengo yo y tal pues ya puedo hacer eso vale con lo cual yo aquí elegiré a las mismas 4 vale y lo que hago es que les pongo otro orden prácticamente con 4 tiene mucho sentido estamos haciendo un ejemplo rápido vale les pongo otro orden les digo que las barajen vale o directamente les digo que no les pongo preguntas distintas si yo quiero vale voy a eliminarlas eliminarlas las que he marcado eliminarlas de este necesario vale no es que las esté borrando del banco de preguntas y voy a decir oye pues quiero que los del tipo B los del modelo B le caigan en vez de 4 van a ser 3 son estas 3 que son de otra categoría vale esto ya es una decisión docente que ustedes controlan más en esta parte pero bueno que el sistema lo permite bien pues ya tengo los dos modelos vale pues nada vuelvo aquí a posteriori offline y ya esta parte lo tengo en verde me dice que el modelo A tiene 4 preguntas y el modelo B tiene 3 bueno siguiente conforme correcto pues siguiente fase me voy a formulario picho formulario y aquí me está previsualizando oye pues el modelo A tiene estas preguntas en este orden que tienen un bueno yo dejo la fundación por el efecto porque todo vale ser un punto también podemos jugar con eso que era una pregunta que valga más y las del grupo B pues tiene estas preguntas que si se fijan son preguntas de prueba y pues está bien pues en ese caso si está ya listo desde aquí también puedo ponerle otro orden vale pero lo dicho es que el orden que yo cambie el modelo de examen A va a ser el mismo yo voy a imprimir 25 copias para los 25 estudiantes y van a ser copias de 75 vale entonces pues le voy a dar crear formulario y crear formulario es que se generen los PDF simplemente me voy a generar un PDF para los enunciados del modelo A se lo voy a abrir para que lo vean este es el enunciado del modelo A tienen aquí el nombre la fecha que es del grupo A nombre la persona número de idea que aquí puedo poner el albu la firma las instrucciones que veíamos antes y ya empieza aquí la enunciada vale esta hoja o sea las dos hojas realmente el sistema no las necesita cuando ustedes acaban el examen tienen que decidir si se la quieren dejar los alumnos o si las recogen y los llevan a reciclar vale porque está esto el sistema no lo necesita para nada de hecho esta hoja no la necesita para nada vale lo que va a ser a lo mejor ustedes esto es un recurso que les da por decir oye el sistema no la necesita pero yo quiero quedarme con esto porque yo aquí estas instrucciones las voy a cambiar y les voy a decir algo y X lo que sea vale pero el sistema no necesita ni esto ni esto ya queda decisión de ustedes si las quieren recoger si se les van a los alumnos X lo que sea bien el del tipo B pues lo mismo vale no tiene mucha historia si se fijan aquí en la cabecera con el grupo B porque se puede imaginar si tengo dos de los exámenes imprimo 80 copias de cada uno pues fácilmente vamos a todas y dios cuál es la del A la del B entonces todas las hojas tienen su referencia de A o B vale para que no lo olviden bien fácil estos son enunciados perdón estos son enunciados ahora estos son los importantes estos son los que necesita el sistema que son las plantillas vale vamos a aquí dice evita repartir fotocopias a los estudiantes porque esta es la plantilla este es el documento que va a escanear entonces cuando nosotros imprimimos va a tener mejor calidad que si yo hago una copia y lo demás hago fotocopia la fotocopia depende de la fotocopia de ahora pues puede que el papel sea peor que la que la tinta salga bueno ya salgo vamos a abrir el modelo el modelo de plantilla y ahora viendo esto esto ya le suena más porque hasta ahora le está hablando un poco así en la nube un poco así etéreo pero ahora esto ya lo hemos concretado esto le suena más a si han hecho alguna vez un examen de este estilo pues nombre apellido firma vigilante esto simplemente es un campo auxiliar usted puede decir oye en vigilante ponme aquí no que sea o lo dejan en blanco el grupo ya viene marcado por defecto esta es la plantilla del grupo del modelo A también aquí en chilito viene aquí vale A y ya viene este se acuerdan que el modelo A tenía cuatro preguntas pues ¿quién es Martín Douglas? a ver la A la B o la C a ver pues es el grado del modelo pues la A vendré aquí y la 1 aquí en la A pues pone una X que pone la X en la A y después dice ay Dios no estoy seguro la voy a dejar en blanco pues lo que hago es que relleno la casilla como pueden ver aquí en el puntito negro la rellena y si está rellenada el sistema la ignora vale va a ser tanto si está vacía o completamente rellenada el sistema lo ignora el sistema el alumno puede decir oye la relleno y no hago nada pues ¿qué significa? pues la he dejado en blanco o la relleno y marco la B porque digo no, no, no es la B, es la B hay que leer y mal es la B es la B pues relleno la A y pone una X en la B pues el sistema lo que va a decir es lo va a reconocer como que el alumno no me acabo la B punto bien y aquí es donde vamos a incluir la información que el sistema va con la que va a reconocer quién es esta persona aquí viene el otro el handicap principal que tiene la herramienta yo se los pongo así como muy trágico el handicap principal pero la puedo dar al otro pero sí que es verdad que esto les va a dar les va a acelerar incidencia ¿por qué? porque aquí tiene que poner el sistema el alumno realmente el sistema aquí el alumno escribe porque Alberto ha pedido Rodrigo es igual la firma con la firmita en chiquitito hay que se me cabe y no me cabe el sistema eso lo va a ignorar el sistema no lo va a leer vale sí que lo pide para que ustedes tengan esa información el sistema que es lo que va a leer va a leer estas plantillas de aquí y lo que va a reconocer es el álbum vale entonces si ustedes se fijan bueno si yo les pregunto ¿cuántos dígitos tiene el álbum? no tienen ni idea el alu tiene 10 dígitos vale eso también lo hemos tenido que contar porque no es algo que no sepamos son las 3 letras seguido de 10 dígitos que es lo que pasa que aquí solamente hay 9 casillas entonces dice pues mal asunto ¿no Alberto? si es alu y 10 números aquí hay 9 casillas pues sí efectivamente este es el problema principal ¿qué hay que poner aquí entonces? por los últimos 9 dígitos no lo sabrán pero todos los alus empiezan por alu 0 1 y depende ya de lo antiguo que sea el estudiante o cuántas carreras lleve ya estudiadas pues ya va cambiando ¿no? pero todo empieza por alu 0 1 0 entonces ¿qué tienen que poner? por los últimos 9 es decir va a empezar por el 1 y los demás ahora veremos un ejemplo que se va a entender mejor si yo pongo si mi alu por ejemplo acaba en 9 pues la última casilla aquí pongo 1 0 1 2 3 1 7 2 9 pues a continuación aquí debajo pues se acaba en 9 tengo que poner una X aquí en 9 si el penúltimo es un 3 pues tengo que venir al 3 y poner una X porque el sistema lo que va a leer es casillas el sistema no sé que era esto de aquí arriba lee las casillas entonces por un lado tenemos el problema de que los 9 últimos dígitos del alu no pongan el TNI no pongan el alu completo porque verán que no el cabe los últimos 9 dígitos aún así me preguntarán pero es que además cuando pongan aquí el alu que ahora lo veremos y pongan 1 0 es muy habitual que cuando vayan a poner aquí la X correspondiente se equivoquen ¿por qué? porque es la primera vez una que lo hacen están nerviosos es un examen donde se juegan el desbloquear poder ir al práctico el próximo año es decir son situaciones donde es normal también que se equivoquen ¿vale? entonces no pasa nada ¿vale? si se equivoca ahí digo profesora que puse aquí la X y yo soy el alu que es el 3 pues nada la rellena porque hemos llegado aquí la rellena y pones la X pero sabes que aquí he hecho 4 y me iba a decir aquí un destropicio tranquilo te doy otra hoja de plantilla y tranquilo que no pasa nada cumplímetelo otra vez y hasta me doy otra hoja por eso lo es las plantillas siempre llevar algunas más ¿vale? porque es inevitable que alguna persona se ponga nerviosa y no pasa nada ¿vale? y más la primera vez que usemos esto después cuando usted empiece a rodar en el próximo año puede estar a ser una herramienta más que todos estarán acostumbrados y ya está salvo los alumnos del primero ¿no? los estudiantes del primero cuando pasará lo mismo bien pues nada esta es la plantilla del modelo A vamos a ver la plantilla del modelo B y bueno lo mismo solo que pone B y en vez de tener aquí 4 huequitos 4 filas pues tiene 3 si se fijan aquí un detalle y es que yo puedo tener preguntas donde combino algunas que tienen bueno lo ven aquí ¿vale? esta tenía 3 opciones de respuesta 3 pero esta tiene 4 y esta tiene 4 ¿vale? o sea que esto es flexible en ese sentido nosotros les recomendamos que sean homogéneos ¿no? aquí estamos siendo más heterogéneos para darle a que ustedes vean las posibilidades que tienen pero les recomendamos que no lo pongan loco a ver les salen base de 50 preguntas de tipo T donde restan las respondidas negativas como un tercio de una pregunta positiva y todas las preguntas van a tener 3 posibles respuestas o 4 para que sean claros si no los vuelven locos se ponen más nerviosos y bueno bien pues nada el modelo B pues igual aquí tiene la B ya marcada y aquí en chiquitito también tiene la B ¿vale? ¿y qué es este tercer conjunto de PDF? pues esta es una hoja que de refuerzo para el docente ¿vale? tiene los enunciados y tiene marcados cuáles son las respuestas correctas ¿vale? esto es por si ustedes lo quieren tener refuerzo imprimen una hoja si quieren cuidado con esta hoja que se vaya a quedar en la fotocopiadora después de imprimirla porque la liamos pero bueno simplemente es la misma hoja de enunciados y viene en negrita marcada con la respuesta correcta si se fijan en esta de aquí yo he combinado preguntas de únicas respuestas o sea son múltiples de únicas respuestas correctas pero aquí hemos indicado dos posibles respuestas correctas ¿vale? ¿lo ven? entonces si el alumno marca las dos pues tiene el punto correspondiente si marca una pues tendría la mitad y si básicamente como una opción de múltiples respuestas ¿vale? pues nada este tipo de examen o sea este tipo de documentos son los enunciados ya corregidos para un documento nosotros de refuerzo por si nos preguntan durante alguna duda y queremos tenerlo ahí de apoyo bien estos documentos los imprimimos aquí también me los puedo descargar todos porque al final son seis documentos si los quiero todos pues puedo descargarme el fichero sí que me da los seis documentos aquí ya a medida que ustedes vayan empezando a usar esto quienes lo quieran probar ustedes irán midiendo ahora una pregunta que saldrá puede ser pero claro esto va en contra del uso de los objetivos sostenibles y de gastar un montón de papel y demás efectivamente esto va en contra de reutilizar el papel y demás pero bueno que muchos de ustedes siguen haciendo exámenes en papel ¿vale? o sea usan exámenes en papel ¿por qué? porque necesitan hacer el examen en papel esto es igual esto a lo mejor no lo van a usar siempre pero vamos a ir a un examen a lo mejor los parcelas lo usan de una forma y el examen final lo usan de esta forma es decir sí va a gastar más papel pero es una necesidad siguen comprando libros en papel en ciertas ocasiones necesitan el libro en papel ¿vale? entonces sí se va a gastar más papel pero porque un uso distinto con un recurso distinto al cuestionario tradicional ¿vale? cuando ustedes son los quienes van a valorar y decían oye pues a partida bueno primero que lo prueben que lo valoren si efectivamente funciona bien y tal me parece una buena herramienta pero a lo mejor alguno de ustedes no lo van a usar para todas las asignaturas ni para todos los parciales ni para todas las pruebas a los algunos de ustedes dicen oye pues mira este lo voy a usar para el examen de convocatoria los parciales por ejemplo que yo hago dos parciales que libera el contenido pues voy a seguir usando el cuestionario tradicional lo valoran de ustedes ¿vale? cuando lo utilicen ustedes ya empezarán a medir lo típico si que es conveniente pues que más o menos estimen cuántas personas van a asistir al examen ¿no? para oye si tengo 100 alumnos matriculados pues hacer un pequeño sendeo chicos más o menos intenten responderme a esta consulta que usted en la obra virtual para ver cuándo la gente va a asistir y más o menos pues preparar un aula de acorde para llevar el número de exámenes ver si necesitamos estas dos personas para estar un poco controlando ayudándoles como una persona suficiente pero ustedes también valores pues imprimen sin copias como ustedes piensan siempre imprimen unas copias más y en cuanto a las plantillas pues si son si más me descalculan que se va a presentar 100 personas pues yo les sugiero que impriman pues un poquito más por 110 enunciados y en plantilla un poquito más a más o menos 115 o así por el margen ese de los que se equivocan ¿vale? hasta que ustedes vaya un poquito midiendo esto ¿no? ustedes tienen más experiencia que nosotros en ese sentido me cuento a lo típico ¿no? de la asistencia de los exámenes bien una vez hemos creado los PDF aquí hay una cosita y es que ya no puedo cambiar ciertas configuraciones he llegado a este momento y dice ay Dios Alberto que metí una pregunta que me acuerdo de acordar que esa pregunta estaba mal esa pregunta no pudo ponerla yo en el examen que no nos dio tiempo durante este año ¿cómo me voy yo a quitar esa pregunta del examen del modelo del modelo A? los formadores se han creado ¿cómo lo hago? vale hay ciertas cosas que no me va a dejar hacer por ejemplo quitar una pregunta verán que la puedo marcar pero no me deja eliminarlo porque están creados los formularios o por ejemplo y Dios Roberto que me olvidaba de los alumnos con necesidades especiales que yo soy alumno el examen tiene otras particularidades y necesito tres modelos en vez de dos no puedo ya crear otro modelo vale porque si hubo aquí configuración donde se ponía los modelos ya no me deja cambiarlo ¿qué hago? no pasa nada me voy a los PDF generados aquí en formulario y le voy a borrar los borros vale y ahora ya puedo cambiar todas esas opciones que acabamos de ver una vez las cambio vuelvo a pulsar en crear formulario y ching pum no pasa nada vale bien pues nada ya tengo los ya estamos en esta fase vale ya estamos preparados para hacer el examen ya tengo mi hoja de examen está todo listo pues ya me puedo ir a 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 así con los estudiantes, reparto los ejercicios y empezamos a hacer. Entonces aquí ahora les voy a mostrar este video tutorial que ya está publicado, que yo ahora les digo dónde está, que el video tutorial es esta sesión que estamos teniendo pues lo mismo. Toda esta explicación. A ver, se nos voy a enseñar aquí. La parte que aquí nos vamos a hacer, que es en primer documento, a partir de minuto 13, un poquito más adelante, vale. Lo voy a dejar sin volumen, que yo se los voy a ir ocultando. ¿Y qué hago aquí? Ustedes en sus ordenadores, si tienen las impresoras configuradas de la universidad, tienen la opción de imprimir a impresora y la pueden mandar a imprimir. Si alguno de ustedes no controla el tema de la impresora, bueno, también creo que lo pueden llevar por USB y pincharlo, vale. Telefón a Sol Stick, que siempre están operativos y son súper eficientes, incluso la parte de las impresoras si no me equivoco, se lo pueden configurar remotamente, es decir, se conectan a su ordenador y se lo imprime segura. Vale, entonces, si tienen alguna duda de cómo se mandan los documentos de imprimir, por servicio a ti. Entonces, nada, mandamos documentos de imprimir, luego hay la impresora que te va más cerca, aquí me lo pasé, pero bueno, nos identificamos con la, con nuestra credencial, como ven aquí arriba, ya me salen los documentos, le doy a imprimir, número de copias que quiere imprimir, aquí si se fijan, hay cuatro documentos, porque es igual que este ejemplo que les he hecho, hay dos modelos, entonces tenemos, ante las dos modelos de examen, tenemos dos enunciados y dos plantillas, por eso aquí veían cuatro ficheritos en el vídeo. Empieza aquí esto a imprimir, imprime todo, y pues listo, nos vamos ya al examen, ya hay aquí un alumno, le hemos dado unas instrucciones, y ya se sienta el alumno y empieza a leerlo, se pone nervioso, y empieza a poner su nombre, ¿vale? Aquí nosotros, ustedes, cada matriz tiene su librillo. Ustedes pueden, el enunciado, esta hoja de enunciado, la pueden dar, la pueden dar desde el principio, la pueden dar una vez con firmen que todo el mundo ha cumplimentado su plantilla. Yo creo que es mejor, el enunciado lo reparten una vez, hayan cumplimentado todo esto. Es decir, yo le doy la plantilla y le digo, venga, pongan todo su nombre y su apellido arriba. Muy bien. Firmen, que aquí en el vídeo no hemos firmado, pero venga, firmen debajo, ¿vale? Ahora, pongan su alu arriba a la derecha, recuerden los últimos nueve dígitos, ¿vale? Aquí tienen, este alu es de verdad, es de Alicia, que se prestó para esta parte del vídeo. Entonces, el alu de Alicia, cuando era estudiante, pues, 100, 155, 0, 6, 8, ¿vale? Como ven, el alu completador sería alu 0, 1, ¿vale? Entonces, nada, ponen el alu arriba y ahora es donde, venga, empezar con 1, pues, hay que marcar el 1. El 0, 0, 0, 0, ¿vale? Esto parece sencillo. No sé si hemos habido, pero esto no hay problema. No, esto sí que hay problema. Insisto, no es lo mismo verlo aquí tranquilamente, que somos los docentes. Ah, sí, vale, pones la X y ya está. A, verse ahí, complementándolo, que, a ver, que no está en chorra. Y es muy fácil que se equivoquen, ¿vale? Entonces, nada, el 5, 5, tal, 0, 6, y un 8. Bueno, después, al final la plantilla, las cuadraditas están muy juntos todos, están todos muy pegados, y él fui a poner el 8, lo puse en la de al lado, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos a este momento, les damos unos minutos, yo creo que esa sería una buena metodología, un buen procedimiento. Repartimos la plantilla, lo complementa. ¿Todo el mundo lo tiene complementado? Sí. Incluso lo puedo poner en la pizarra, escribo un alu, alu 01, tal, y pongo en los subrayos la parte que tienen que poner. Recuerden, esta parte, lo subrayo, ¿vale? Y está hecho el alu y el primer número, ¿vale? Para que quede, no haya duda. Vale, que todo el mundo lo rellene. Todo el mundo lo tiene complementado. ¿Alguien se equivocó? ¿Seguro? ¿Está todo tranquilo? Bueno, entonces la mujer en ese momento ya repartó el enunciado, ¿vale? Porque todavía le voy a darle un poco más de tranquilidad. Le daremos el enunciado, y la, empezar a leerlo. Vamos a ver, el enunciado. Selecciona, papá. Y lo mismo puede ver, la pregunta correcta la ve, la no sé qué la hace, a ver la tal, a ver la última pregunta, no sé cuánto, tal. ¡Ay, Dios, que me equivoqué! Bueno, la tenemos que tachar. ¿Qué era la A? Pues la márcola. ¿Listo? Ya acabó el examen. Lo dicho, aquí ustedes deciden si le dejan la hoja del enunciado o la recoge, ¿vale? Pero lo que nos interesa a nosotros es el... la plantilla. Yo cojo las plantillas, en este caso, son cuatro hojas de plantillas. En este programa de examen que está viendo en el vídeo, ya la verán. O sea, cuatro hojas de plantillas quiero decir que son cuatro alumnos los que han hecho la examen, ¿vale? Aquí en el vídeo se ve a una persona complementándolo, pero son cuatro. Entonces, aquí se ve muy brevemente, pero son cuatro hojas de examen. A ver, que le voy aquí a posa. Ahí. Vale, aquí. Estos son cuatro alubes reales que hay cuatro personas, ¿vale? Lo hacemos las cuatro hojas de plantillas, pum, 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 pum. Las pongo mirándose arriba con la cabeza del documento hacia adentro. Y ya me he identificado aquí la impresora, le doy al botón leer y enviar, enviarme a mí. El sistema, como ya yo me he identificado con la tarjeta, ya sabe cuál es mi email, le doy aquí a escanear y empieza aquí la máquina a trabajar. Vale. Ya, bueno, esto también va muy rápido, pero termina de escanearlo, que lo hace rápido. Pongo otra vez la tarjeta para salir de la impresora, aunque bueno, aquí yo no tengo nada que explicar desde la impresora. Y me voy a mi correo electrónico. Vale, en mi correo electrónico tengo un fichero adjunto por los cuatro exámenes, por las cuatro plantillas, me lo guardo y se los voy a enseñar. A ver, pongo por aquí. Bueno, no tiene mucha historia, pero bueno, ya que lo estamos haciendo todo, este examen escaneado, este examen no, sí, bueno, sí, este día de examen que les estaba diciendo yo que eran cuatro ejercicios, cuatro estudiantes, pues son estos. Vale, el de Alicia, el de un compañero que se llama Juan Miguel, con su algo que es distinto, sus otras preguntas, Román, otro compañero, su algo, un pan, y otro compañero que se llama Daniel, su algo y su algo y tal, vale, estos son el PDF, tal cual. ¿Vale? ¿Vale? Pues, ese documento, lo que hacemos es que ya venimos al, de nuevo aquí al cuestionario, y ya estamos en esta fase. Ya se ha realizado el examen, ya lo que me falta es subir ese PDF, ¿vale? Ese PDF lo suelto aquí, le doy a evaluar, y el sistema, lo que le decía, le va a mandar un email, vamos a verlo aquí también, ¿cuándo? Aquí sí que lo hacen, aquí lo verán, arrastramos el documento, dice, cuatro formularios de respuesta, se los leo porque se ve chiquitito, cuatro formularios de respuesta han sido añadidos a la cola de evaluación, ¿vale? El sistema nada más pone en el PDF, ya sabe que hay cuatro, o 717, bueno, 717 no es una prueba, pero 84, ¿no? Le será enviado un correo electrónico a su dirección cuando los datos hayan sido procesados. El email lo recibe solo la persona que lo ha mandado, ¿vale? Si somos seis docentes en el aula, el email solo lo recibe pues Alberto, si Alberto se le ha puesto aquí el PDF y lo ha mandado, ¿vale? Entonces nada, lo dicho, no es que tarde mucho, tarda entre 5 y 15 minutos, depende de cuándo cuadre el proceso, y aquí le pusimos una captura del email, ¿vale? A ver si el cuestionario 2 ha finalizado, el número de página está, bueno, simplemente lo ignoran, oye, pues ya cuando tengo un ratito voy a verlo. Bueno, por aquí, mientras no nos ha llegado el correo, pues aquí esto ya va a estar en verde y sale en, no sé si es en verde o en amarillo, en verde creo, y aquí sale el proceso 4, está revisando, está analizado los cuatro exámenes, ¿vale? Y ya cuando nos llegue el email, pues ya vamos a estar en la fase de resumen, con la necesidad de revisión y calificado. Voy a irme ahora a ese mismo examen ya corregido, que sería este, ¿vale? Que es equivalente a la demo que hemos hecho, ya hemos recibido el email, en este caso los ha reconocido todos bien y hay cuatro corregidos, ¿vale? Si yo me voy ahora a los cuatro corregidos, que aquí ya hemos acabado, ¿vale? ¿Cómo se visualiza esto? Esto, pues mira, aquí tenemos los cuatro estudiantes, lógicamente, estos cuatro estudiantes están matripulados en el aula, ¿vale? No me los he sacado yo de la manga. Si yo voy aquí a participantes, son los cuatro estudiantes que hay aquí con sus aro, ¿vale? Porque si no, no hay forma de emparejarlo, ¿vale? Por eso lo que les decía, el típico error es que alguien marca mal el aro y el sistema no lo reconoce. Entonces nosotros tenemos que ir a revisión y decir, marcarlo bien y decir, oye, este alumno, es este, Juan Miguel, pues que aquí el 6, en vez de marcar un 6 en la plantilla puso un 7, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos una columna con el modelo del examen, en este caso eran todos el modelo A, cada una de ellas, sí, eran todos el modelo A, la nota que han sacado, aquí sale sobre el 75 porque yo lo dejé con de 0 a 100, ¿vale? Y esto de presentarlo ignoramos porque yo no he usado la plantilla esa de la asistencia. Vale, vamos a ver el examen de Alicia. Pulso aquí, 72 por 50 y esto es lo que les decía que la interfaz es la misma que la del aula virtual, es decir, esto me sale con, bueno, aquí yo como he estado trasteando, por eso le dije, esta opción fue eliminada después de que en tanto ofrencia, porque yo he estado aquí trasteando este aula, pero aquí van a ver todo el ejercicio y así van a decir, offline quiz permite que lo he vivido, las tres respuestas lo que marcó él y vamos a ver el ejercicio del estudiante. Y aquí es donde les decía que podemos ver el escaneo, el documento escaneado de esa persona. En principio no hace falta porque aquí tienen el resultado, pero, oye, siempre está bien tener el documento, sobre todo porque así ustedes no tienen que salvaguardar el documento en papel, porque si no, tampoco pasa nada, pero bueno, para que tampoco acaben acumulando exámenes y exámenes, exámenes, que ya tendrán lo suyo. Aquí tenemos el documento escaneado y esto es como el sistema lo reconoce, cuando lo detecta correctamente le pone la... Yo sí les recomiendo que esta plantilla no la guarden, es decir, el documento en papel lo guarden al menos hasta que haya sido la revisión del examen y todo el mundo esté conforme. Porque bueno, aunque lo tengamos aquí, de verdad que lo tenemos aquí escaneado, pues tenerlo en papel siempre también nos da seguridad a nosotros, se le da seguridad al alumno y demás, pero una vez ya he hecho la revisión, además lo tengo aquí escaneado, pues en principio esa evidencia ya no necesito tener la guardada en papel, porque lo tengo escaneado. Uno de los fallitos que también puede haber es si a lo mejor una de las hojas está rodada cuando se escanea. Aquí necesita revisión que ahora mismo va a salir vacío, pero aquí saldría el ejercicio que hace falta revisar y tiene aquí un botoncito que es revisar. Al pulsar en ese botoncito se nos abre una pantalla equivalente a esta que hemos visto. Lo voy a abrir a romper ahora. Es una pantalla equivalente a esta. ¿Vale? Con estos botoncitos aquí al lado. Entonces, un fallito a veces, bueno, no es habitual, pero con un fallito también puede ser aquí en esta hoja, acabo de rodar esto, ¿vale? Ven que aquí hay una cruz, una cruceta. Aquí hay otra cruceta. Aquí hay otra. Ya que hay otra. Entonces el sistema, esas crucetas lo usa para encuadrar el documento y saber cómo lo tiene que encuadrar. Si lo tiene que encuadrar así o así o así, ¿no? Entonces, si se ha estaneado un poquito girado, a lo mejor no es capaz de escuadrarlo bien. Entonces veremos que todo esto está girado. O sea, las casillas que intentan reconocer están aquí abajo y está todo escuadrado en el fin. Entonces, lo que hacemos es que nosotros, esto estará mal puesto, imagínense que está así, pues nada, nosotros con el ratón nos encajamos bien, estamos bien y le daríamos a reajustar. Entonces de esa forma el sistema vuelve a, dice, vale, entonces las cruces está donde estás diciendo tú Alberto y vuelve a reconocer todo el documento entonces veremos que ya lo ajusta abierto. Pero bueno, pero tampoco hay mucha, bueno, y después otro caso, el típico alumno que ha hecho aquí el tachón pero no ha hecho bien el tachón, ha hecho aquí un carabato o el Bernal que ha puesto un círculo, ¿no? Le dio un capso y puso un círculo. Pues nosotros aquí también podemos desbarcar y marcar. Bueno, que se oye, no es este, es el otro. Vale, y pincho. Entonces más o menos las correcciones en principio son bastante fáciles. No es que las correcciones le digan a ustedes que hayan que ponerse a revisar, sino una cosa bastante intuitiva que se ve fácilmente donde está el fallo del estudiante o del sistema, ¿no? lo que les digo, la hoja a lo mejor está un poco arrugada o está girada, justo ese color en el escenario y ya se ajusta a estar girada, como menos sencillos de revisar. ¿Y qué más? A ver, ¿me ha quedado? No, en principio nada más. Aquí después ya tienen estáticas generales, por preguntas, ¿vale? Igual que ahora tenemos en el cuestionario tenemos opciones más avanzadas de estadísticas de las preguntas, ¿no? Pero bueno, entonces sería secundario. Lo que nos interesa es que nosotros tenemos, hemos hecho el ejercicio, lo hemos llevado al papel, los alumnos lo han realizado, se lo hemos pasado al sistema y tenemos aquí su nota correspondiente. Y bueno, su nota correspondiente no sé que te lo diga, pero está aquí a su vez en el calificador, ¿vale? Me va a hacer aquí la columna. Puestro en el offline. Como lo dejé a 100, porque me equivoqué en este ejercicio, pues sale de 0 a 100, si lo he puesto a 10, pues sale de 0 a 10. Esto en el otro lo podemos corregir a posteriori, ¿vale? Déjenme ver si se me queda alguna cosa más. Analación múltiple, dos de la revés del lado de la plantilla, copias de imprimir, un primer deje de prueba y para, está todo comentado, esto simplemente es, si se animan a probarlo, no lo prueben ahora con el primer examen de convocatoria. Les recomendamos que a una prueba, de una pequeña prueba de autovaluación. Chicos, vamos a probar una herramientita que además les va a servir a ustedes como autovaluación, porque yo les voy a poner unas preguntas de Mario, para que ustedes vean también cómo van. Vale, no se preocupe, esto no vale para notas, no se preocupe, esto no estaba en la vida docente, es un examen ahora, tranquilo, es opcional, quien quiera vaya, quien quiera no, ¿vale? Va a ser cortito, media horita, con preguntas, el tema 1 y 2 y les va a servir a ustedes valorarlo y a mí me va a servir para probar una herramienta, una herramienta que estamos probando una diversidad para ver si la incorporo. Vale, que esa sea la primera prueba. Vale, si se la recomiendo tanto para ustedes, valorarlo, como para los estudiantes que esa primera prueba les facilite, oye, ver cómo va, lo del complementar, que haya todo con punto de cargo. Bueno, por mi parte yo creo que nada más, voy a revisar las preguntas o que a la Alicia... Vale, pues sí, gracias Alberto. Mira, yo he recopilado las preguntas y tenemos María del Cristo te pregunta si el tipo de corrección se puede elegir. ¿El tipo de corrección se puede elegir? No sé a qué se refiere María del Cristo con el tipo de corrección. El tipo de corrección... No entiendo... No sé si sea... Activa el micro si quiere. El tipo de corrección... El tipo de corrección... Lo pregunto al principio de casi de la exposición... Yo tampoco me quedé... No sé... Estás por ahí María del Cristo, sí. Mira, no se te oye María del Cristo, mi niña. A ver, el tipo de corrección... No se te... O por el chat si no María del Cristo. Es que no se te escucha María del Cristo. Si quieres ponlo por el chat. Dice... ¿Los estudiantes tienen un video tutorial? Vale, el video tutorial este que tenemos... Está abierto a todo el mundo, ¿vale? Que ahora les digo dónde está. Bueno, se los voy a decir y ya me trajo con las preguntas. ¿Saben qué? Como si ustedes no lo saben, aquí tienen este desplegable, los datos de contacto de siempre, la UDV, recursos de ayuda de soporte, la última opción. Aquí tienen recogidas las 5 o 6 cosas que más generan duda, Que siempre les remitimos a este documento. Tienen el documento de la copia de seguridad y restauración, ¿vale? Que siempre les remitimos aquí. Y al principio, esto tenemos pendiente ponerlo más visible y también aquí en este lado tenemos video tutoriales de ayuda y existe nombranza de documentación y recursos, ¿vale? Pues video tutoriales de ayuda, tanto esto como esto, va a la lista de reproducción de YouTube donde tenemos todos los video tutoriales que nosotros vamos creando, tanto del aula virtual como de ul.edu.es, ¿vale? Cuando grabamos uno nuevo que sustituye uno anterior, pues lo quitamos y ponemos el nuevo, ¿vale? Pero esta lista está más o menos actualizada. Aquí tienen una barbaridad de materiales, ¿no? Pues este lo tenemos por aquí, en la parte de... Ahora tenemos lo de cuestionario. Sí, en el 36. 36. A ver. Aquí tenemos varios cuestionarios, ¿no? Confirmación central, cuestionario no sé cuánto, cuestionario, cuestionario... Este de aquí, cuestionario offline. Es verdad que aquí explica todo, pero en el intervalo este del 13, esta parte se verán los alumnos, de todas formas. Si hace parte, se puede hacer un breve video si se verán los alumnos cómo se cumplimenta, ¿vale? Pero bueno. Una forma también, yo pensándolo anteriormente, otra forma de ayudarles es, en un momento dado, cuando estamos presentando esto, no el día del examen, sino... O el día del examen. Mostrarles un examen. O sea, un examen no, mostrarles las partidas. ¿No? ¿Vale? Mostrarles uno con el alum, o sea, escribir aquí el alumno entero, aquí ponen los numeritos, y aquí complementado. O sea, esto se lo dejamos unos días antes en clase. Chicos, miren, les dejo esto para que vean el tipo de hoja de la plantilla. Están cinco o seis hojas, que parecen una chorra, pero que ellos lo tengan en papel, es decir, ah, bueno, este es un tipo de plantilla, entonces, a ver, a ver, y cómo, ah, mira, largo aquí, vale, y todo se pone así. Parece una bobería, pero tenerlo tangible y verlo, y lo que te damos también ayuda, ¿vale? Pero lo apuntamos, Emma, lo acéramos en un video de un minuto, donde se vea lo de cumplir el campo. Mira, Alberto, Carmen nos pregunta lo de la IDE, que hemos dicho que son nueve dígitos, pero al final son ocho. Carmen, comenta. Sí, es que creo que ya lo cogí, porque es que yo tenía el esquema que antes teníamos, la lectora óptica, no sé si recuerdan, con una plantilla muy parecida y se rellenaba de manera distinta, entonces encajé en mi esquema, eso nuevo, pero creo que ya lo entendí, la segunda vez que lo vi, yo creo que no voy a tener problemas, gracias. Son los últimos nueve dígitos, ¿vale? Quitamos la palabra a Luis y el tercero y son nueve. Ok, perfecto. Yo me equivoqué varias veces, no se crean, ¿eh? A ver, son, lo voy a poner en grande, porque ya les digo, es que es confuso, o sea, aquí es donde está el mayor problema, entre comillas, que les va a dar la herramienta, no les va a dar el problema ni en el escanea, ni en el imprimir, ni en todas las preguntas, el problema va a estar aquí, que de 100 alumnos, aunque lo vayan ustedes insistidos, a algunos se les va a escapar, pero bueno, ya ven que tampoco es algo grave, es decir, en el examen, tranquilo, fulanito, lo rellenas de tal, esa casilla, y así también ahora esa casilla, por lo bien, o se hace falta otra hoja, ¿vale? O sea, algo gravísimo. Aquí vemos a L1 y estos dígitos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces, lo dicho, hay que quitarle el cero, a ver, es una chapuza, es decir, pero Alberto, ¿y esto? Es que la herramienta es así, tampoco nosotros queremos meternos a modificar un plugin, por lo que supone eso, de recursos, y después de hacer el seguimiento, y de momento la herramienta no lo tiene, sí que seguramente para, en algún momento en el futuro sí que estará, porque en el roadmap está, ¿vale? Pero bueno, este año no va a estar. Sea muy complicado, en general. Y eso, como ven todos los alumnos, de momento no hemos llegado todavía tantos alumnos como todas las que pasan al 2, empiezan por el 1, 7, ¿vale? Entonces, esto es lo que van a tener que indicar escrito, y después a continuación por las X, ¿vale? A ver, ¿qué más? Vale, el Carmen, y la... Perdón, Alberto. ¿Sí? Le damos el paso a... Ah, vale. El micro, Antonio. Yo no sé ustedes, pero podremos haber hecho esto millones de veces y yo me sigo dejando el micro siempre apagado. Bueno, muchas gracias, lo que estaba intentando decir. Dos preguntitas. Una, ¿se puede anular una pregunta a posteriori, una vez hecho el examen? ¿Se puede? Anular una pregunta. Anular. En las preguntas de los alumnos me doy cuenta de, ay, estas dos alternativas son ambiguas, es verdad, tienen razón en sus dudas, es mejor que esta pregunta quitarla. Vamos a verlo sobre la marcha. A ver. A mí me da pena. Han hecho el examen, claro. Sí, sí, vamos a hacerlo sobre la marcha, ¿vale? En el cuestionario tradicional se puede hacer, aunque ahora hay problemas, ¿vale? Porque si el examen es de tipo aleatorio, ahora ya no se puede hacer, ¿vale? Por una serie casuística. Pero lo que dice María Antonia es, en el cuestionario de la herramienta actual, nosotros venimos aquí a las preguntas, ¿no? Y una forma de anularla es decir, oye, me he equivocado, esta pregunta es del tema 5 y este era un examen del tema 1 al 4. Nosotros venimos aquí el 1 al 0. Esta prueba no es que sea muy buena porque yo, además, aquí ya he estado tocando cosas. Vamos a probarlo. A ver, voy a venir aquí a los calificados. Vale, pues sí, creo que lo ha cogido sobre la marcha. Vamos a hacer el cambio. Vale, si se fijan aquí... A cambiadoras de calificaciones. Exacto. Alicia tenía 75, si no me equivoco, y ella tiene 50, así que pues sí. Lo siento, Alicia. No pasa nada, le restituimos el 1. Vamos a confirmar. Y, pues sí, parece que lo coge directamente sin necesidad de recalificar ni nada. Vale, o sea, ok, utilizando el mismo sistema que si fuera un cuestionario habitual. Sí, déjeme hacer una prueba más. A ver... Aquí está haciendo algo raro. Esto lo vamos a tener que probar porque... Está haciendo aquí algo raro. No tengo yo, pero no lo estoy haciendo bien. Bueno, es que... Bueno, María Antonia, déjenos que lo probamos. Vale. Porque es que este intento, si se fijan, el que hemos hecho juntos es el que se llama examen de prácticas del 26 de abril. ¿Qué pasa? Yo estoy trucando un poco esta videoconferencia porque aquí tendría para seguir el ejemplo tener que verlo impreso, complementarlo, escanearlo y tal. Entonces, ya me he basado en otro que fue el que usamos para grabar el video tutorial. Ese ya está contaminado porque si se fijan, yo he estado toqueteándola. Entonces, está siendo una cosa rara aquí porque si se fijan, a veces tenía 75 y a medida que ha ido cambiando la nota ha ido bajando. Me da la impresión de que sí que funciona perfectamente, pero como yo he estado toqueteando este... Está toqueteando todo esto, por eso ahora lo está haciendo mal, pero tiene pinta de que sí va a funcionar. De todas formas, lo dejamos pendiente y yo le mando un correo, ¿vale? Vale, mira, pues muchas gracias, Alberto. Una segunda pregunta, por la experiencia que yo tengo utilizando un sistema parecido a esto que unos compañeros de la Facultad de Psicología hicieron una vez, los escaneamos nosotros personalmente y demás, muy parecido el resultado final. Entonces, por la experiencia que tengo con eso, yo creo que sí, pero igual suyo no lo admite, si la misma hoja donde están las preguntas, perdón, no solo donde están las preguntas, los alumnos prefieren hacerlo y no trasladarlo a la plantilla. No ir, respondo pregunta, plantilla, respondo pregunta, plantilla, sino que ellos siempre, por como yo los veo que trabajan, siempre hacen primero el examen y después, una vez que han terminado, dedican los últimos minutos a pasarlo a la plantilla. Entonces, en ese sentido, es bueno para ellos tener el examen en papel, lógicamente, lo van a garabatear, con lo cual, se los recogeré, por supuesto, pero no será, lo mantengo allí para que puedan consultarlo. Lo que yo veo inútil es tener la otra hoja que creo que salía que era la hoja como de identificación. Sí. Esa hoja que tengo aquí. ¿No tiene sentido? A ver. Esa. Para mí, que yo no soy profesor de la universidad. Para mí esta, no le veo sentido. Vale. Para mí. Si decidimos. Vale. Podría servir para que tengan ellos un justificante. Por ejemplo, oye, las firmas y tienes el justificante de que lo hiciste, pero yo a priori no se me ocurre un uso y, pues claro, esto hace falta. Vale. Claro. Por ejemplo, se me ocurre, aquí hay una cosa, tampoco he querido entrar en todos los detalles, pero una cosita que se lo voy a comentar. Simplemente para ir un poquito más allá. Y es que, a ver, dónde estaba esto aquí de ajuste del formulario. En esta opción, que ya está bloqueada, porque ya hemos generado los... Pero aquí lo que dice es formato para las hojas de preguntas y pone PDF. Es decir, esto que significa la hoja del enunciado, que es la hoja que usted me está comentando y la del enunciado, que es el 2. Por ejemplo, miren PDF, pero aquí me permite cambiarla a Word. ¿Qué significa eso? Que yo puedo generar esa pregunta en Word, o sea, perdón, ese documento en Word. ¿Y para qué me sirve en Word? Pues porque a lo mejor yo quiero poner, modificarlo y poner las preguntas más en grande y las respuestas más chiquititas, o quiero poner en negrita algunas cosas y quiero formatearlo a mi gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me voy a generar en Word y a lo mejor en Word si se me ocurre algo porque yo liándola, ¿no? Lo estoy liando más, pero antes lo estaba pensando y no lo quería decir para no liarla mucho, pero bueno, da igual. Lo cierto. Lo de combinar preguntas tipo test y de ensayo, a lo mejor yo, en ese enunciado, sí que le pongo una pregunta de desarrollo, ¿vale? Y esa pregunta de desarrollo, yo la recojo en el mismo examen, el sistema la va a ignorar, o sea, a lo mejor le digo que lo haga en esa página de introductoria, o sea, le cambio el formato y le pongo ahí la pregunta y esa pregunta la tengo que corregir yo y a lo mejor la nota se la pongo en el calificador en un ítem de calificaciones, pero tengo, me puede servir como recurso, en plan, oye, es que el examen, esto está genial, pero es que yo el examen, yo combino el tipo test con una pregunta de desarrollo o desarrollo, pues se me ocurre, pues esa hoja, como la puedo generar en Word, la modifico porque esa hoja, el sistema la ignora, como ya usted se ha dado cuenta, no sirve para nada. Ahí le pongo las preguntas de ensayo, el hueco para qué respondo, o sea, preguntas de desarrollo, las tengo que corregir yo a mano, efectivamente, y tendré que yo poner la nota a mano, pero es un recurso si yo quiero hacer un examen de ese estilo, que el mismo día, a la misma hora, lo hagan todos juntos, por ejemplo, pero efectivamente, la respuesta corta, María Antonio, es no sirve para nada, a mí no se me ocurre. Vale, de acuerdo. Pero tenemos que imprimirla, o podemos no imprimirle y pedirle que pongan el nombre en la hoja de la pregunta. De hecho, si se fija en el videotutorial, no sale la hoja, es decir, nosotros no la imprimimos, aquí no sale, porque no le vimos utilidad, que ustedes me producen y dicen, oye, pues a mí sí me viene bien porque X, lo que sé, pero a priori no tiene por qué. De hecho, después otra cosa, no sé si lo dije antes, las hojas del enunciado, o sea, la de la izquierda, la de la segunda, lo suyo sería que la impriman a doble página también, a doble, claro, cuando va a estar cientos y cientos de polio. Y después, otra pregunta que a lo mejor surge, es, en esta planilla, la de la derecha, oye, si pongo 100 preguntas, ¿cabrán aquí? Vale, el sistema lo va a, a ver, yo creo que hice aquí una prueba, si no me puedo enseñar, justamente hice una prueba, para que vean cómo queda, claro que sí, que el sistema está preparado para que le pongamos, para ser escaso, vale, si son muchas, lo va a dividir en dos plantillas, o sea, si son muchísimas, lo va a dividir en dos plantillas, y si son unas cuantas, son columnas que salen unas al lado de, a ver, lo tengo por aquí, voy a empezar a diseñar, mira, vale, vale, es decir, que esto aguanta, y si son más de las que caben aquí, se genera una segunda hoja, ¿vale? La segunda hoja, la van a tener que cumplimentar, eso es verdad, ¿vale? Es decir, si son tantas preguntas, pero son dos, ojo, la plantilla tenemos que cumplimentar al estudiante los dos, ¿vale? Pero vamos, que no hay problema en ese sentido, que podemos aquí hacer un examen enorme si tuviésemos esa necesidad. Vale, había aquí una pregunta también, que nos saltamos de Cristina, dice, de nada, Marantone, ¿y los años para las revisiones de la ANECA? No, claro, pero los años de revisiones no necesitan el papel, porque el examen está que han dado en el aula virtual, es lo mismo que si me pregunta Alberto, y el aula virtual, claro, si yo he hecho el examen por el, de convocatoria por el aula virtual, ¿con el tema de la ANECA, ¿qué pasa? Es una pregunta totalmente distinta, y es, no pasa nada, porque eso está controlado por los compañeros de calidad, y los entornos los tenemos disponibles según vienen los paneles de ANECA, ¿vale? Entonces, en este caso no influiría, porque ustedes el papel lo tiran a la basura, no, a la basura, no, lo tiran a papel de reciclaje, y aquí tienen el examen escarnado, tienen la evidencia, tienen aquí el ejercicio, tienen la nota de saco, lo que contestó el alumno, así que tengo un problema, ¿vale? nosotros en ese sentido, sí que estamos bastante coordinados con los compañeros y compañeras de calidad, ¿vale? Para poder, el tema de los paneles y demás, así que pueden estar tranquilas en ese sentido. Vale, María, Cristo comentaba que después ya se aclaró, ¿vale? Perfecto. Sí, exacto, María Cristo, vale, María Cristo la pregunta era sobre la penalización cuando son preguntas que restan. Lo hacemos como siempre, yo no he tocado nada, ¿vale? Es decir, cuando yo creé la pregunta, le pongo lo de que las preguntas estas se restan y ya está, el sistema se encarga de todo lo demás. Transparente para mí, no tengo que tener en cuenta nada específico. Vale, aquí hago nada más, pero puedo buscar al alumno, pero no es más de ustedes, perdóname, te voy a tratar, 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 yo creo que nada más, a ver, yo creo que nada más. Pues nada, les invitamos a que, lo he dicho, que prueben la herramienta, está ya en todos los entornos disponibles, que la prueben, como su prueba no me indica, no lo hagan con un examen de convocatoria con 180 alumnos, sino hagan una prueba inicial que no va para nota, que los estudiantes se familiaricen, que ustedes también se familiaricen con todo el proceso, a lo mejor no tienen la impresora configurada, que es más cómodo tenerlo ya configurado para mandar el documento, para que después documenten la enseñanza, el texto más cómodo, pues nada, y que nos tramitan esa experiencia, por ejemplo, el caso de manantena que nos decía, que ahora lo probaremos para confirmar, pero esa experiencia que van a tener ustedes, para nosotros es valiosa para detectar cositas, a lo mejor que funcionalidades o alguna cosita que se esté escapando. Bueno, pues yo quería despedirte y antes de despedirnos, darte las gracias Alberto, como siempre, por la sesión, creo que la herramienta es bastante interesante y lo dicho, lo que tú acabas de contar, cualquier cosa que contacten con nosotros y recordarles que tenemos la próxima sesión que ya entramos en el mes de mayo en el programa Acompaña a ti y la próxima sesión es el 2 de mayo a las 10, ¿vale? No va a ser viernes, va a ser jueves, tendremos otra vez al compañero Alberto Rodríguez, nos va a presentar el libro de calificaciones de la hora virtual, dado que ahora ya nos metemos con los exámenes para configurar el libro de calificaciones y entonces hemos programado esta sesión y recordarles que va a ser un jueves, ¿vale? Que será el 2 de mayo, seguramente el comunicado de las sesiones les llegará a lo largo del día y tendremos esta sesión que sería la última del curso académico dentro del programa Acompaña a ti, ¿de acuerdo? Entonces, nada, invitarles que estén pendientes del comunicado y que nos veríamos el jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias y gracias Alberto por la claridad, eres genial. Un abrazo a todos y a todos. Vale, pues buen día a todos.